Mañana conmemoramos el Día de la Discapacidad y AMIAB lo celebra ya con la muestra Arte sin Barreras. Se trata de diversos óleos y pinturas que invitan a la reflexión. Utilizar el arte como herramienta de sensibilización y difusión de los problemas, los obstáculos que día a día nos encontramos las personas con discapacidad. La muestra celebra a su vez el 15 aniversario de este afamado Certamen Nacional de Pintura. Se puede contemplar en la Casa de la Cultura José Saramagó hasta el 18 de diciembre y también en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física. Y lo que hemos hecho es una recopilación de toda la obra premiada de los 14 años anteriores y bueno es también un momento de agradecer a todos los artistas que han participado también en estos 14 años, tanto a los premiados como a los que no son premiados. Una imagen y también en este caso una composición artística vale más que mil palabras.